Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda píndola en el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona. Muchas gracias Sebastián por acompañarnos también en esta píndola y gracias a Carmen que será la doctora que a continuación nos dará su charla. Os voy a hacer una pequeña presentación de Carmen. Carmen Bernat es médico especialista en medicina del trabajo, además es máster en prevención de riesgos y máster en economía por la Universidad Politécnica. Además es vocal de la Sociedad Catalana de Salud Laboral. Actualmente trabaja como médico del trabajo en un SPA, Servicio de Prevención Ajeno, y como médico asistencial en una mutua que además ella es responsable de la unidad de referencia de enfermedades profesionales de Cataluña. Y nos viene a hablar de un tema que le apasiona muchísimo. Y sin más, os paso con ella porque ya veréis que le encanta este tema. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Mari Carmen. Realmente sí, es un tema que me apasiona. Ahora intentaré transmitir esa misma pasión a todos los oyentes e intentar no ser demasiado tostón porque realmente el tema es un poquito arduo. Así que me podéis interrumpir, podéis preguntar y tú pues también. Vamos a empezar. Bueno, la seguridad social fija como contingencias profesionales todos aquellos sucesos que tienen su origen, tanto en el desarrollo como durante la actividad laboral. Todas las alteraciones de la salud que se producen como consecuencia del trabajo pueden tener la consideración de profesional y pueden tratarse de un accidente de trabajo o bien de una enfermedad profesional. Empezaremos definiendo lo que es un accidente de trabajo. Todos los conceptos están incluidos dentro de lo que sería el Real Decreto 8 de 2015, ¿vale? Y todas las definiciones están aquí, ¿vale? Entonces empezaremos definiendo lo que es un accidente de trabajo que está en el artículo 156. Esto sería el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y entenderíamos por accidente de trabajo toda aquella lesión corporal que sucede por ocasión o por consecuencia del trabajo que uno realiza por cuenta ajena. Aquí tendríamos ya el primer tema a resaltar y es que evidentemente no solamente se considera accidente en los trabajadores por cuenta ajena, es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las empleadas del hogar, con otros trabajadores que tienen una reglamentación específica, agrarios, del mar o con los autónomos? Bueno, pues esto a partir del año del 2019, de enero, se considera ya en todo el mundo. Por lo tanto, esto quedaría un poquito anticuado y podríamos hablar del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿vale? Se considera toda aquella lesión que se sufre en tiempo y en lugar de trabajo. En relación a esto, podríamos considerar accidente de trabajo, todo el accidente que se sufre yendo o volviendo al trabajo, que serían los accidentes sin itinere, también los accidentes que tienen lugar en el desempeño de tareas sindicales, porque realmente son trabajadores que realizan estas tareas en horario laboral. Bien, cuando estas lesiones se sufren mientras se cumplen órdenes por parte del empresario o que uno considera que debe hacer para la empresa, aunque no forme parte de sus tareas habituales, o en actos de salvamento, es decir, por ejemplo, pues en situaciones de accidentes o emergencias y que uno puede hacerse daño no ejecutando su trabajo habitual. El punto es importante porque aquí tendremos enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de realización de su trabajo siempre que se pruebe que hubo una causa exclusiva. Esto lo veremos más adelante y recordar este punto cuando volvamos a hablar de las enfermedades profesionales. También se considera accidente de trabajo todas aquellas lesiones que se agraven como consecuencia de la lesión principal del accidente de trabajo. O bien, todas aquellas lesiones que están producidas no por el accidente en sí, sino que son intercurrentes y que por lo tanto puedan empeorar debido al accidente en sí. Los que sean debidos a fuerza mayor no tendrán la consideración de accidente de trabajo y en este caso se excluyen la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos. Y evidentemente, todos los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria no serán considerados accidentes laborales. Entonces, perdona Carmen, lo que sucede en el trabajo es accidente de trabajo, porque como has comentado que el accidente de trabajo es todo lo ocurrido en tiempo y lugar, ¿esto sería así? Bueno, todo lo que suceda en tiempo y lugar, pero que esté originado propiamente por la actividad laboral. Es decir, nos podemos encontrar con lesiones que pueden suceder en tiempo y lugar, pero que inicialmente no se asumen como laborales y muchas veces es la justicia la que acaba dictaminando en este sentido. Por ejemplo, un infarto o... por ejemplo. Y evidentemente tiene que haber un mecanismo lesional agudo y claro. Esto lo relacionamos con la imagen que tenemos ahora en pantalla, que podríamos hablar de un accidente de trabajo cuando es una lesión aguda, provocada siempre por un agente externo, pero tiene que haber un nexo causal directo entre el trabajo y lesión. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, vamos a pasar ahora a definir qué sería una enfermedad profesional y volvemos otra vez a la misma ley. En su artículo 157 entenderíamos como enfermedad profesional la contraída como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia o ajena, como hemos dicho antes, y que estén especificadas en el cuadro de enfermedades profesionales. Es decir, tiene que estar provocada por acción de los elementos o sustancias que están incluidos en dicho cuadro y además que esté también provocada por una de las actividades que está recogida en el cuadro. Bueno, esto es un resumen igual de lo que hemos explicado antes, que los trabajadores autónomos o los trabajadores serían equiparados al régimen general de la seguridad social. Por lo tanto, para considerar una enfermedad profesional tiene que ser consecuencia de las actividades que se especifican en el cuadro de enfermedades profesionales y provocada por las sustancias o elementos que se indiquen para esta enfermedad. Cuando no se puede establecer una relación causal, es decir, cuando nosotros tenemos la actividad, es decir, tenemos el diagnóstico, tenemos la actividad y tenemos el agente, tenemos una presunción iuris et de iure y poca cosa más hemos de demostrar. Si es cierto que siempre se solicitan los trabajos habituales para poder hacer una labor de peritaje y poder cerrar realmente y establecer la relación causa-efecto. Sin embargo, nos podemos encontrar con situaciones en las que sospechamos que hay una relación laboral pero que no está incluida dentro del cuadro y que ahí tenemos que establecer una relación de causalidad, es decir, hemos de probar que realmente es así. Como no lo podemos diagnosticar porque no están incluidas en el anexo 1, entonces la única opción que tenemos para reflejarlo como contingencia laboral es reconocerlo como un accidente de trabajo. Y esto nos puede pasar con situaciones que estén, por ejemplo, en el anexo 2 o con otras que pudieran aparecer de nuevo. Tenemos, por ejemplo, el síndrome Ardis-Fill. Entonces, una pregunta, Carmen. Entonces, solo por estar en el listado de enfermedades profesionales, ¿podemos decir que es una enfermedad profesional? Pues no. Tiene que cumplirse que esté en el listado de enfermedades profesionales, que esté provocado por el agente, que esté provocado por la actividad, pero también tenemos que establecer un mecanismo de relación. Es decir, por ejemplo, un señor puede tener una carnicería y tener una enfermedad, una epicondilitis, pero no por el hecho de tener una carnicería significa que esta epicondilitis sea una enfermedad laboral. Se tiene que justificar que este señor realmente realice las tareas correspondientes. Y por eso siempre solicitamos un estudio del puesto de trabajo. Entonces, si no están en el listado, entiendo que no es una enfermedad profesional, ¿no? Tampoco, porque a lo mejor no están incluidas en el anexo 1, están en el anexo 2, que sería en patología que se sospecha que puede estar relacionado con una patología laboral y que se necesita probar para poder considerar como laboral, u otras situaciones que no están reconocidas, que se pueden iniciar de nuevo y que su reconocimiento inicial sería como accidente de trabajo. Muy bien, gracias. Muy bien, así tendríamos que el accidente de trabajo tendría un inicio súbito, puede ser inesperado, generalmente está provocado por causas externas, puede ser aparatoso o no, y la relación de causalidad es muy fácil. En el caso de las enfermedades profesionales siempre se ha dicho que el inicio suele ser más lento, más solapado, pero no necesariamente, porque nos podemos encontrar, por ejemplo, con un trabajador que presente una dermatitis de contacto y que lleve tiempo trabajando con esta sustancia y que la aparición sea súbita. O tenemos casos, por ejemplo, de origen respiratorio, como una silicosis que todo el mundo sospecha, que es una lesión que aparece de una forma lenta después de años de exposición, pero tenemos formas agudas como la silicoproteinosis, que puede aparecer a partir de los 5 o 6 meses de trabajo o hasta un periodo de 5 años, es decir, un periodo corto. Sí que es cierto que son situaciones en las que es más difícil establecer la causalidad y que tienes que tener una información previa y sospecharlo, y por lo tanto tener cierto conocimiento o tener cierta sospecha a la hora de ver el diagnóstico. Bueno, aquí tendríamos el cuadro de enfermedades profesionales, es decir, el cuadro de enfermedades profesionales recogería 6 grupos en su anexo 1 y tendríamos en el grupo 1 las enfermedades causadas por agentes químicos, en el grupo 2 las enfermedades causadas por agentes físicos, por ejemplo, por el ruido o por carga física, por vibraciones, enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos en el grupo 3, por inhalación de sustancias, en el grupo 5 tendríamos las enfermedades originarias causadas en la piel y en el grupo 6 tendríamos los agentes carcinógenos y cada uno de los grupos se divide en subgrupos, es decir, teniendo en cuenta los agentes y los subagentes. ¿De acuerdo? Con esto pasaríamos a hacer... Entonces, Carmen, ¿la enfermedad profesional es un concepto médico o es un concepto legal? Bueno, es un concepto básicamente legal, es decir, el diagnóstico es un diagnóstico evidentemente clínico, pero cuando hablamos de una enfermedad profesional estamos hablando del reconocimiento legal de una patología y estamos estableciendo su relación causal con el trabajo habitual, ¿vale? Por lo tanto, lo estamos reconociendo, estamos dando una visibilidad al problema y esto nos obliga además a establecer unos mecanismos preventivos para acabar de cerrar el círculo y evitar otras situaciones. Cuando esto se considera como enfermedad común, pues todos estos mecanismos de alerta no se ponen en marcha y por lo tanto hacemos que el problema sea mayor. Muy bien, tendríamos entonces, que es un concepto legal, todas las enfermedades recogidas en el anexo 1, digamos que la presunción es, como he comentado antes, iuris et de iuris, es decir, actividad de enfermedad, no necesitamos probar nada. Sin embargo, las enfermedades reconocidas que están en el anexo 2 es una lista complementaria con enfermedades que se sospecha que tienen que ver con el trabajo habitual, pero aquí sí que tenemos que realizar un estudio profundo y establecer una prueba de causalidad. ¿Qué factores determinan la aparición de una enfermedad profesional? Bueno, hay una variabilidad biológica, es decir, cuando estamos expuestos a un determinado agente o a una determinada situación, ni aparece en todos los trabajadores expuestos, ni aparece de la misma forma, ni aparece en el mismo tiempo, es decir, hay una variabilidad que depende también de la persona. Hay una multicausalidad, es decir, hay enfermedades que son enfermedades provocadas por el trabajo, pero que hay factores externos que hacen que la evolución sea más rápida o que empeoren o que hagan que se manifieste de diferente manera. La especificidad clínica es porque difícilmente, es decir, no hay enfermedades específicas del trabajo, hay enfermedades que se dan en el trabajo, pero cuando tenemos, por ejemplo, un asma, pues es un asma y cumple los criterios diagnósticos de un asma. A partir de ahí, hemos de profundizar el estudio para valorar si es un asma originada por un problema alérgico, por contacto con neumoalergenos, o es un asma provocada por el origen laboral y, por lo tanto, es importante pensar en que puede haber un origen relacionado con el trabajo. Y después, las condiciones de exposición, es decir, es importante ver, por ejemplo, en el caso de un químico, las horas de trabajo, el nivel de exposición diaria, igual que al ruido o a otros factores externos. El reconocimiento del carácter profesional es importante porque para nosotros, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Llegamos al diagnóstico primero porque necesitamos conocer las condiciones de trabajo, es decir, nosotros sospechamos la relación con el trabajo porque conocemos los riesgos. Por lo tanto, ahí volvemos a relacionar un poquito con la actividad preventiva, que es lo que nos motiva seguramente a todos los que estamos aquí. Y es muy importante partir de unas buenas evaluaciones de riesgos, de un buen conocimiento del entorno de trabajo, de las condiciones de trabajo y de las sustancias o los factores a los que está expuesto el trabajador. Conocer también los equipos de protección individual, es decir, tener una buena evaluación de riesgos. A partir de ahí, si nosotros sospechamos que pueden darse determinadas patologías, pues como profesionales tenemos que tener un buen conocimiento clínico y biológico para poder hacer una detección precoz de las patologías que puedan tener relación en el ámbito laboral. Y después, evidentemente, conocer el marco legislativo y médico-legal porque una vez hemos diagnosticado o detectado una enfermedad profesional, ayudar para que esta persona tenga las coberturas legales correspondientes. ¿Qué diferencias hay con el accidente de trabajo? Bueno, si nosotros en un puesto de trabajo tenemos una evaluación de riesgos donde nos indica que hay una sospecha de enfermedad profesional, generalmente se hacen reconocimientos previos para evitar que personas especialmente sensibles puedan estar relacionados a riesgos que van a hacerles enfermar. Al mismo tiempo, vamos a hacer también reconocimientos periódicos. Y luego, tenemos la posibilidad, según el Real Decreto 1430 del 2009, en que si nosotros diagnosticamos una enfermedad profesional, podemos solicitar un cambio de puesto de trabajo. Es importante explicar que cuando una empresa cambia de puesto de trabajo a un paciente diagnosticado de una enfermedad profesional, puede tener beneficios fiscales que pueden llegar hasta un 50% de reducción de las cuotas a la seguridad social. Esto es importante decirlo porque muchas veces las empresas tienen cierta reticencia a diagnosticar, entre otras cosas, porque muchas de las veces también se puede pedir un recargo de prestaciones, pero tienen también otra forma de poder tener algún beneficio. Y es importante porque si detectas una enfermedad y estableces las medidas preventivas, que la pelota no se vaya haciendo más grande. ¿Cuáles serían las posibles causas de infradetección? Veréis ahora cuando hablemos de los números que realmente se diagnostican menos enfermedades profesionales de las que consideramos que serían esperables. Entonces, bueno, muchas veces las causas están en el propio sistema de cómo está organizada la prevención. pensamos que los servicios de prevención sean propios o ajenos funcionan muy bien, pero todos sabemos que a veces no es así como debería, que las evaluaciones de riesgos deberían estar hechas en profundidad, conociendo bien los riesgos y cuáles son las situaciones en la salud en las que deberíamos fijarnos y que esto en empresas grandes, en multinacionales o en empresas del sector que tengan unos niveles de riesgo importantes como empresas químicas puede funcionar muy bien, pero la base de nuestra economía es la pequeña y la mediana empresa y los que nos dedicamos a la prevención sabemos que en la pequeña y mediana empresa pues esto no funciona así y que a lo mejor es una persona que tiene un taller y tiene un trabajador y que pues cubre un poquito el expediente pero la situación no es la adecuada. Por lo tanto, deberíamos empezar desde la base haciendo una buena gestión preventiva. Luego tenemos el sistema de atención sanitaria, es decir, los médicos del trabajo tenemos que tener muy claro y tendríamos que intentar también hacer unos reconocimientos médicos específicos y esto es una crítica porque a veces hacemos reconocimientos muy genéricos y a lo mejor no es tan importante saber cómo un trabajador tiene el colesterol y sería más importante pues hacer una determinación de un BEI o tener controlados a la gente que trabaja con cancerígenos o con mutagénicos o con riesgos que realmente importantes y centrarnos realmente en nuestro trabajo porque el resto lo pueden hacer otros profesionales. Todos sabemos que esto no es así y que aunque los reconocimientos se venden como específicos pues bueno a veces se hacen cosas pues que no corresponden. Cuando detectamos una enfermedad profesional pues poder hacer los pasos adecuados para derivarla hacia las entidades colaboradoras de la seguridad social para que puedan hacer el estudio apropiado adecuado y las puedan aceptar o no como profesionales y puedan hacer la declaración. Nos podemos encontrar con enfermedades que por el tiempo de latencia enfermedades que aparecen al cabo del tiempo que a lo mejor el trabajador situaciones en las que el mercado pues es muy cambiante y que podemos tener trabajadores que hoy trabajan aquí y al cabo de tres meses trabajan en otro sitio o que trabajan por una ETT o que de repente se han jubilado y ya no están ahí y acuden al servicio público de salud. Y falta una yo creo que falta una parte de formación e información a los profesionales sanitarios del servicio público sean asistencia primaria o sean especialistas en cuanto a la detección o la sospecha de enfermedades profesionales. Creo que cualquier historia clínica debería de incluir una historia laboral completa y detallada y esto lo relacionaría pues con el punto dos y tres de este apartado que es la falta de formación y la latencia de muchas enfermedades. Volver otra vez a hacer hincapié es que es importante también no solamente formar a los médicos sino desde gestión preventiva informar a las empresas pues que no pasa nada si diagnosticamos una enfermedad que lo importante es trabajar que cuando hacemos estudios epidemiológicos y detectamos que hay un problema no es por fastidiar sino que es para evitarles otro problema mayor y para cuidar la salud del trabajador que de hecho es la base de la empresa. Conocer la normativa que es la que nos ayudará a ver cómo podemos gestionar esto y luego también pues evidentemente la inhibición de las personas afectadas es decir porque muchas personas pues o no tienen la formación o no tienen la información y entonces pues acuden al servicio público o no conocen realmente los riesgos a los que están expuestos y es importante pues formar e informar al trabajador de con qué trabaja y cómo protegerse y luego pues que realmente pasar y hacer una determinación de contingencia y pasar de una contingencia común a una contingencia profesional pues realmente es un camino largo es un camino arduo y es complicado y no todo el mundo se siente capacitado para hacerlo muchas veces también se incluye el miedo a perder el trabajo pues yo si yo aquí levanto la liebre pues igual me quedo sin trabajar o bueno situaciones individuales que cada uno gestiona de una forma diferente los efectos del no reconocimiento pues evidentemente los costes y las prestaciones hay que tener en cuenta que una persona que se le reconoce una enfermedad profesional se reconoce que a ver cuando una persona tiene una enfermedad se le va a atender tanto en el servicio público de salud como en las mutuas o pero en las cuando se considera que es una enfermedad profesional una contingencia profesional los costes de los tratamientos la medicación los transportes todo está cubierto por la entidad gestora no tiene no hay periodo de carencia cuando hay una incapacidad siempre se puede valorar y esto es un 75% se valora también en el caso de las incapacidades podemos encontrarnos con una incapacidad permanente que se gestionaría a través de la entidad gestora con una incapacidad parcial o con un daño a la salud que no representa una limitación para el trabajo habitual y en ese caso se puede hacer una indemnización a tanto alzado ¿vale? el caso de no declararlas hacemos que no percibamos que hay un daño en la prevención es decir si nosotros no detectamos que hay un riesgo no detectamos que hay un problema pues por lo tanto no vamos a hacer nada para resolverlo y por lo tanto no se corrigen los fallos en la prevención y no se establecen las políticas ni sociales ni económicas ni a nivel laboral para poder resolver este problema entonces esconder un problema no es la manera de solventarlo ¿vale? además si no lo conocemos pueden haber lagunas en el seguimiento y podemos seguir teniendo exposiciones laborales que si las detectamos las podemos controlar y podemos minimizar los riesgos y pues bueno no tendremos políticas sociales y por lo tanto no protegeremos a colectivos vulnerables bueno yo como os ha comentado Mari Carmen antes trabajo en una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradora de la seguridad social que es Asepillo entonces os voy a presentar un poquito las partes comunicados en el 2018 luego os pasaré unas nada un cuadro pequeñito sobre los los datos del 2019 del 2020 no están sacados del ministerio no he sacado nada porque no está el año cerrado todavía entonces en Asepillo tenemos accidentes con baja y sin baja partes comunicados en el 2018 tenemos un total de 11.770 en hombres y 12.312 en mujeres un total de 24.082 los partes comunicados perdón por enfermedad profesional los grupos veis que básicamente es el grupo 2 que hemos dicho que correspondía a las enfermedades osteomusculares tal vez pues porque en los centros asistenciales con la formación que se tiene y la visión un poquito más traumatológicas son las que las que se recogen con más con más frecuencia y entonces pues aquí pues se verían pues epicondilitis epitrocleitis canales carpianos tendimitis de manguito rotador enfermedad de Kervet etcétera sin embargo veis que a medida que vamos cambiando de grupo sí que por ejemplo las respiratorias después las dermatológicas ¿vale? pero poquitas y muy poquitos ya cancerígenos esta sería la relación respecto a la comunidad es decir nosotros respecto al total de declaraciones nosotros seríamos los azules ¿vale? esto sería el número de accidentes de trabajo que sería toda la bolita la bolita azul respecto a la pequeñita que sería un 3% de declaración de enfermedad profesional es decir seguimos declarando pocas enfermedades profesionales aquí lo tendríamos distribuido por agentes ¿vale? y entonces pues veríamos que por agentes físicos serían la mayoría pasarían después los biológicos los agentes químicos porque sería tal vez lo más fácil de reconocer y la patología respiratoria y volvemos a incidir que solamente el 0-10% relacionada con agentes cancerígenos esta sería la tabla la tabla es un poquito pre-tecnológica y la presentación pues tiene alguna pequeña deficiencia pero bueno el contenido es lo que importa veríamos la relación de enfermedades profesionales que están registradas en el 2019 y entonces veríamos por comunidades autónomas con baja sin baja y el total es decir veríamos que donde más se declaran es con diferencia en la provincia de Barcelona y en Cataluña pues serían en total 3.363 respecto a la nación que serían 27.292 respecto a España muy bien vemos aquí pues bueno las enfermedades profesionales registradas en el 2019 y esta es una gráfica que está dada por comunidades autónomas donde vemos que realmente hay una variabilidad importante entre todas las comunidades empezando por la comunidad bueno en Ceuta que sería donde menos declaran hasta Navarra que sería la comunidad que tiene más declaración de enfermedades profesionales ¿y por qué? Carmen no entiendo porque estas comunidades tienen un mayor número que por ejemplo Andalucía o por ejemplo Cataluña ¿por qué? podría ser por diferentes motivos desde que apareció el listado bueno ya antes las comunidades autónomas establecieron diferentes mecanismos para de detección ¿vale? y bueno pues inicialmente empezaron sobre todo Valencia Navarra y Cataluña creando unidades centinelas de detección de enfermedades por ejemplo en la comunidad de Valencia tienen un sistema que es el SISBEL que es el Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica Laboral donde se van registrando por diagnósticos con los datos del trabajador y crean como un sistema de alerta y está interrelacionado con los servicios de prevención con las entidades gestoras y las comunidades autónomas para poder y las unidades de salud laboral para poder estudiar ¿vale? tenemos por ejemplo en Asturias el EVASCAP que sería el equipo de valoración para la detección del cáncer profesional y que además tienen también listados de registro de trabajadores expuestos a cáncer profesional y luego pues en Cataluña y en Navarra que tienen unidades centinelas donde por ejemplo empezaron en Navarra colocando pues alertas incluso para los médicos de familia con determinadas patologías y pues cogieron patologías osteomusculares por ejemplo pues no sé de codo de manguito o sea perdón de tendinitis de codo y muñeca síndrome de túnel carpiano creo recordar patología de asma hiperreactividad bronquial y las dermatosis no sé si me dejo si me dejo alguna entonces pues cuando hay ese sistema es más difícil es decir es la manera de que en el sistema público se genere una alerta y que estos casos se puedan estudiar también es evidente que influye pues el tipo de sector productivo ¿vale? es decir es más fácil diagnosticar o se piensa antes en el sector industrial en construcción en industria química en industria y no por ejemplo pues tanto a lo mejor en agricultura o en otros trabajos más a lo mejor más feminizados limpieza o asistencia en hoteles que ahora se está hablando mucho pero que a lo mejor pues hace que puedan pasar más desapercibidos sí que se ha visto con el tiempo que hay una infradetección sobre todo hay una variabilidad autonómica importante y también una infradetección de enfermedades en el sexo femenino bueno aquí simplemente es explicar lo mismo pero haciendo referencia a los diferentes apartados que están incluidos en el anexo 1 por ejemplo pues en Navarra donde se diagnosticarían más enfermedades por agentes por agentes químicos por agentes biológicos por ejemplo pues sería más en la comunidad de Madrid por inhalación de sustancias pues bueno estaríamos a la par entre Castilla más o menos y Galicia y evidentemente el norte que es donde realmente hay más casos pues de numoconiosis y minas y tal y riesgos físicos también pues en la comunidad de Navarra y bueno más o menos son gráficas para ir estudiando las enfermedades de la piel sí que vemos que hay una detección un poquito mayor y volvemos aquí otra vez en la gráfica donde aparecen los carcinógenos y volvemos otra vez a recordar en Asturias que tienen el sistema Evascat donde tienen un sistema de alerta para detectar cánceres de índole profesional y veis que es la comunidad que más detecta en muchas prácticamente no hay detección y hay que decir que se están detectando cuatro o cinco se pueden contar con los dedos de una mano los casos al año muchas veces también decir que se suelen detectar cánceres de índole laboral que son más evidentes pues por ejemplo los derivados de silice o de asbesto pero que pasan desapercibidos muchísimos otros muy bien ¿cómo trabajamos en ASPEI-O? a ver para subir esto un poquito ¿cuál sería el modelo de gestión que tenemos en ASPEI-O? bueno intentamos mejorar la detección la asistencia y el diagnóstico y la declaración de las enfermedades profesionales intentamos tener procedimientos de trabajo que sean homogéneos e ir informando y formando a los médicos de los centros asistenciales intentamos hacer un trabajo en equipo interdisciplinar cuando nosotros sospechamos una enfermedad profesional conectamos contactamos rápidamente con el técnico del centro para que mismo o bien con el técnico que corresponde al sector al que pertenece la empresa para poder solicitar a la empresa o hacer un estudio y evidentemente el diagnóstico no lo puede hacer una sola persona porque necesitamos tener los conocimientos de diferentes especialistas y entonces tenemos consultores que pueden ser propios en nuestro hospital o pueden ser ajenos en dermatología en neumología a veces hemos de hacer pruebas y tenemos que mandar a un servicio público o al centro donde lo pueden hacer adecuadamente Un momentito Voy a aprovechar para hacer un par de comentarios Carmen con tu permiso Sí Nos comenta Montse Vergara que en Cataluña a esas unidades centinela se les llama unidades de salud laboral Hay una red para toda Cataluña y hay una unidad por cada región sanitaria En estas unidades también consideramos las enfermedades relacionadas con riesgo psicosocial Se nos hace ese apunte que también aquí existen Está muy bien Sí, sí, sí Y después hay una pregunta Ya hemos comentado que empezaron aquí en Cataluña empezó aproximadamente en el 95 96 empezaron a trabajar y las unidades de salud laboral llevan tiempo funcionando Ha sido una de las primeras comunidades que han trabajado en esto Sí, sí Funcionan muy bien A lo mejor así empezarán a salir más Y tenemos una pequeña pregunta que voy a aprovechar ahora Elena Marzuela nos dice que cuál es el procedimiento que debe realizar una empresa cuando tiene una sospecha de enfermedad profesional y si debe ser el servicio de prevención quien derive a Mutua Bueno esto lo veréis luego que he colocado en esquema pero la forma de llegar puede ser diferente es decir hay muchas empresas grandes como la empresa donde trabaja Elena funciona muy bien y entonces si hay una sospecha directamente desde el servicio médico pues simplemente con un parte de asistencia igual que se hace cuando se deriva un accidente de trabajo lo puede derivar a la Mutua diciendo que envían para estudiar el médico que lo recibe normalmente lo coloca como se sospecha que puede ser laboral puede ser que sí puede ser que no generalmente si la empresa nos lo remite lo estudiamos y se coloca como enfermedad profesional en periodo de observación y a partir de aquí lo que se hace es un diagnóstico y un seguimiento clínico del enfermo y una investigación para establecer la etiología laboral Muy bien gracias El servicio de prevención lo puede hacer también desde la vigilancia de la salud individual es decir con los reconocimientos médicos si alguien sospecha es decir yo trabajo también en un servicio de prevención ajeno y entonces normalmente lo que se hace es hacer un documento de sospecha se le informa al trabajador se informa a la empresa se establecen las restricciones que correspondan durante el periodo de estudio y o se deriva a la Mutua para cursar baja si corresponde o para hacer el seguimiento y se informa también al ministerio a la bueno al ente de cada comunidad cada comunidad funciona diferente Muy bien Te debo seguir Muy bien Pues bien aquí en la Cepillo nosotros tenemos diferentes unidades de referencia de enfermedades profesionales no significa que todas las enfermedades profesionales las veamos nosotros no las pueden las pueden ver en cualquier centro asistencial nosotros somos unidad referente pues para interconsultas o para casos que consideren que debemos visitar y que debemos llevar nosotros entonces somos cinco unidades unidades de referencia tendríamos la UREP la UREP es unidad de referencia de enfermedad profesional de la zona norte la UREP de Cataluña a la cual pertenezco la UREP de Levante de Andalucía y toda la comunidad de Madrid intentamos hacer sesiones periódicas para presentar casos intentamos tener una buena interacción entre nosotros porque veréis que a veces las cosas pues no son sencillas y no son fáciles ¿qué intentamos hacer? dependemos de dirección sanitaria tenemos una dirección funcional y evidentemente tenemos contacto con nuestros con nuestros hospitales hacemos tareas de de formación formación e información para los centros asistenciales o colaborar con la con la dirección de asistencia sanitaria pues para para hacer estas tareas formativas y de comunicación investigación mediante pues los estudios epidemiológicos participación en congresos en cursos colaboración con entidades estatales autonómicas pues para para trabajos para trabajos diversos y hacer un control y seguimiento de estas de estas patologías ¿vale? es decir haríamos la gestión sanitaria de los casos de sospecha o reconocidos enfermedad profesional que corresponden cada uno a su área de influencia las funciones de formación siempre conjuntamente con la dirección de asistencia sanitaria y en colaboración con la dirección provincial y otras direcciones territoriales o partes es decir nosotros somos alguien más que para lo que se nos requiera dentro de la empresa podemos hacer funciones de consulta sobre casos procedentes de centros asistenciales a veces nos hacen consulta también compañeros que tienen trabajadores por contingencia común y que sospechan si puede ser o no laboral y nos hacen una interconsulta y pues colaboramos hacemos un seguimiento epidemiológico de las enfermedades pues del área de influencia y elaboramos implantamos y revisamos también periódicamente guías de uso interno y protocolos internos siempre basadas en la evidencia científica este es el cuadrito que está un poquito bueno descuadrado pero decir bueno como nos puede llegar a nosotros alguien que dice bueno viene la mutua en general viene la mutua y nos puede llegar derivado o bien del servicio público de salud el médico de cabecera atiende a una persona a un usuario y sospecha que puede tener un origen laboral y emite un informe y nos lo manda para que nosotros lo valoremos el paciente puede venir directamente siempre pedimos que venga con un volante de la empresa porque la empresa está de acuerdo o bien puede venir a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social por una determinación de contingencia es decir a través de las unidades de salud laboral que comentaba antes nuestra compañera o a través de pues bueno ha llegado a tribunal médico porque el médico no nos lo ha mandado previamente y considera o nosotros hemos hecho una derivación previa a la seguridad social que también puede ser el médico de cabecera no está de acuerdo y luego ICAM pues dictamina que su origen es laboral y a veces lo dictamina y vienen pues como un accidente de trabajo o viene ya directamente como una enfermedad profesional nosotros ¿qué hacemos en ese momento? pues nosotros tenemos un periodo de seis bueno hacemos evidentemente una historia clínica una exploración física hacemos las pruebas complementarias que consideremos necesarias para llegar a un diagnóstico ¿vale? y evidentemente como trabajamos en el ámbito laboral es muy importante y lo hacemos siempre la mayoría pues una buena una historia laboral solicitamos en este caso a través siempre de nuestro técnico referente la evaluación de riesgos a la empresa o bien un estudio del puesto de trabajo es decir aquí ya veis que antes hemos dicho que las enfermedades que están en el anexo 1 prácticamente no tenemos que demostrar nada pero nosotros necesitamos establecer el mecanismo causal ¿vale? tenemos un periodo de observación es decir estamos con un periodo de observación que sería de seis meses pero que si nosotros pedimos una prórroga a la seguridad social podemos ampliarlo durante un año porque hay veces que pues bueno necesitamos más pruebas no todas las enfermedades profesionales son uno y uno dos a veces necesitas estudiarlo y hay pruebas que cuando no dependen de nuestro propio sistema pues se pueden demorar un poquito ¿qué pasa después? es decir nosotros tenemos guías de ayuda de valoración de enfermedades profesionales guías propias de asistencia directrices y nos basamos pues en todo lo que podemos que nos ayude a dar consistencia a esa patología para su registro y su declaración legal cuando nosotros acabamos el estudio pueden pasar tres cosas podemos determinar que es una enfermedad profesional y entonces la declaramos como tal avisamos siempre a nuestro compañero de prestaciones que es quien hace la declaración y o bien podemos considerar que es un accidente de trabajo evidentemente si ha habido un mecanismo agudo si esto yo que sé una lesión osteomuscular pues una rotura de la musculatura por un mal gesto y inicialmente a lo mejor se sospechaba que era una epicondilitis y ha habido un mecanismo traumático pues eso está muy claro pero ya os he comentado antes que podemos tener patologías que no están en el listado y que nosotros tenemos clarísimo que hay una hay un componente laboral importante en su aparición y entonces lo podemos declarar como accidente de trabajo aparte de nuestros técnicos de nuestros compañeros médicos de enfermería que todo el mundo pues intentamos formar una piña hay también gente muy válida yo estoy muy en contacto con gente que trabaja en prestaciones y que a nivel legal muchas veces me echan un cable y me ayudan muchísimo entonces es importante pues tener claro vuelvo a repetir que esto no es un trabajo de una persona sino que es un trabajo de un equipo ¿vale? también puede pasar pues que al final pues buscando pues yo que sé una una pues una epicondilitis nos encontremos pues con un codo inestable con una lesión articular con una patología que no esté comprendida en el listado que consideremos que puede ser derivado de contingencia común y aquí evidentemente hemos de demostrarlo muy claramente porque esto va a seguridad social y quiere ver que realmente hemos hecho un estudio profundo y que esto es así tenemos además nuestros comités de valoraciones de enfermedades profesionales y entonces cuando alguna vez se deriva o se acaba como contingencia y no lo tienen claro pues también a veces nos llaman y nos dicen oye esto explícamelo porque yo tengo que justificarlo y no lo tengo claro y necesito que me informes un poquito mejor muy bien pues Mónica Mónica Fernández nos preguntaba que no sé si supongo que sí que lo sabrás me comenta que en el resto de centros asistenciales de SP ella está en uno no hacen estudios ni seguimiento de enfermedad profesional y su pregunta es ¿todo se centraliza? No no a ver gracias vale ya he comentado antes que a nosotros nos mandan nos mandan nos hacen nos hacen interconsultas no es decir desde cualquier centro asistencial tú puedes abrir un episodio como sospecha de enfermedad profesional si es una enfermedad osteomuscular que puedes llegar al diagnóstico y hacer la declaración porque pides unos trabajos habituales y consideras pues que cumple los criterios en cuanto a los mecanismos de producción pues yo que sé lo típico pues un túnel carpiano es un trabajo en carnicería prácticamente no tienes que pedir que pedir nada tienes la ficha del IMSS y además no tiene ninguna no tiene una artritis reumatoidea no tiene ningún factor predisponente que esto no es condición para no declararlo como enfermedad profesional y he tenido todo el escarpiano en personas con artritis reumatoidea con una con una relación causal muy clara y lo único que hace es convertirlo en especialmente sensible pero esto no hace que no lo puedas declarar y se han intervenido y ha ido bien y ya está pues en ese caso pues se puede acabar y puedes hacer tú todo el proceso nos generalmente a nosotros nos suelen mandar mucha patología respiratoria pues porque nosotros pues podemos hacer espirometrías patología por ejemplo del grupo 2 pues orderas profesionales patología dérmica pues porque hacemos las interconsultas y hacemos toda la gestión para el estudio de alergias o a las derivaciones correspondientes y luego también nosotros por ejemplo en la UREP hacemos todo el seguimiento de contactos de tuberculosis y hacemos también todo el seguimiento de zoonosis o a veces nos hacen interconsultas pues yo que sé de una trabajadora que ha estado expuesta pues yo que sé en un centro de acogida de menores y ha estado pues con un trabajador con SARNA y si los centros a veces no tienen claro el protocolo o el procedimiento o cómo funciona pues nosotros ayudamos en lo que nos demandan yo tengo una dedicación parcial a la unidad la idea es que se pueda ampliar y esto es lo que me gustaría como diría una compañera nuestra tengo un sombrero pero mi sombrero está entre dos entre dos picos me gustaría decantarlo más hacia uno pero de momento es así y bueno pues hacemos lo que podemos pero siempre o se puede hacer una interconsulta o nos lo podéis derivar siempre contactando con Joan que es nuestro nuestro due y es el que lleva la agenda Muy bien voy a hacerte una pequeña pregunta yo antes de que pases al siguiente tema que será tu caso el caso clínico ¿por qué crees que se declaran tan tan pocos cánceres? ahí realmente era un 0-10 creo si muy poquitos pues ¿por qué? ¿por qué? y si y la segunda es y si te lo crees que sean tan pocos no yo no me lo creo yo no me lo creo está claro yo creo que eso estaba claro desde el principio porque bueno porque somos mucha gente porque la industria es muy variopinta porque además hay muchos productos nuevos nanopartículas productos que no conocemos y no sabemos todavía el efecto que tiene sobre la salud entonces puede ser pues mira puede ser por desconocimiento puede ser porque generalmente claro esto puede provocar mutaciones genéticas y tardar periodos de latencia muy largos lo que comentaba antes claro tú puedes tener un señor que a lo mejor empiece con una patología y a lo mejor tiene 60-70 años y entra y piensas bueno pues formará parte ya de la edad o de yo que sé pero claro remontarte y empezar a hacer toda la historia laboral y tal y luego aparte pues porque muchas veces pues hay un desconocimiento ¿por qué se declaran más en Asturias? pues porque pues porque lo tienen establecido así sí que es cierto por ejemplo nosotros en el servicio de prevención empezamos a llevar desde pues mira desde ahora más o menos un año porque coincidió que la mi coordinadora territorial presentó un trabajo que estábamos haciendo con cancerígenos y se intenta hacer un registro es decir intentamos en las empresas donde trabajan con cancerígenos tener un registro de que cancerígenos y hacer posible un registro de los trabajadores pues yo que sé pues igual que se hace por ejemplo con el amianto el amianto tenemos por ejemplo el PIBISTEA que es el programa integral de vigilancia de la salud para trabajadores con amianto y nosotros pues todos los que vemos con silicio o con amianto pues a final de año se tiene que hacer la declaración pues ¿por qué no hacerlo por ejemplo con cancerígenos y tener pues este grupo de población controlada y pues sería fácil pero de momento pues no es no es así y yo creo que muchas veces pues por desconocimiento por desconocimiento sobre todo y por los por los periodos largos de latencia por desconocimiento del trabajador mismo porque hay gente que no sabe con qué trabaja el otro día estuve leyendo un artículo que me llamó mucho la atención porque era un trabajador bueno trabajaba con su hermano que era autónomo y bueno le diagnosticaron una silicosis y era un trabajador de pladur y que él no sabía pues bueno si ponía placas de pladur y las cortaba y las colocaba pero claro no era una mina ni era un trabajador de mármol ni era un y bueno él pues iba pues porque tenía problemas y pensaba pues que bueno que igual tenía alguna alergia claro si tú si él mismo no lo sospecha difícilmente pueda transmitir esta inquietud al médico que le atiende y si el médico que lo atiende no lo piensa pues bueno puede pasarse una silicosis o puede pasarse un cáncer de pulmón y cosas que van apareciendo pues por ejemplo el cáncer de laringe relacionado con el amianto se ha establecido hace poco y ha pasado del anexo 2 al anexo 1 el cáncer de pulmón por sílice exactamente igual y bueno pues vamos intentando mejorar entre todos muy bien muy bien pues voy a pasaros a presentar ahora un caso pues igual no sé si es el si es el más adecuado o no o es un poquito tostón también pero bueno me gustó mucho porque es un caso que me ha bueno me ha costado trabajarlo alguna que otra discordancia y y luego pues porque además bueno pues ha aparecido este año han hecho una revisión del protocolo de silicosis y bueno me ha parecido interesante ¿por qué? pues porque es importante es un caso que a mí me sirve para tener muy claro que es importante tener un buen conocimiento de la historia clínica laboral porque si no no lo sospechas por todo lo que hemos comentado antes que es importante también tener en cuenta factores intercurrentes que pueden hacer que esto puede quedar oculto o y al mismo tiempo puede hacer que empeore y bueno porque creo que yo a veces me siento un poquito como si fuera del CSI porque pues eso porque si tienes un objetivo y tienes claro y tienes una sospecha pues tienes que agotar las posibilidades hasta ver si realmente es o no es por una cuestión de de justicia vamos a ver estamos aquí este es un caso pues de un trabajador que en este caso viene derivado de su médico de atención primaria es un trabajador que estaba diagnosticado de una EPOC y que empezaba a tener unos síntomas como de fibrosis pulmonar pero que veréis que además tenía otras patologías y esto nos ha dado un poquito más más de guerra es un paciente que era bueno era exfumador era exfumador desde hacía un año coincidiendo lo dejó pues cuando oyó tronar como Santa Bárbara como y entonces pues porque coincidió que tuvo una tuberculosis entonces tuvo una tuberculosis entre el 2017 y 2018 una tuberculosis activa vacilífera es decir que al toser espectoraba y salían vacilos en aerosol y entonces pues hizo un tratamiento completo durante nueve meses le hicieron seguimiento y al final fue dado de alta y siguió pues unos cuantos controles anuales entonces en ese momento se planteó y dejó de fumar aparte de que previamente ya tenía una EPOC pero bueno esto no le dio suficiente miedo en la radiografía de tórax quedó con una afectación residual en el lóbulo superior derecho le hicieron un TAC de control y entonces veíamos que había una pérdida de volumen en el lóbulo superior derecho con nódulos con tractos fibrocicatriciales con bronquiectasias por tracción justamente por la retracción de la cicatriz por la cicatriz de la tuberculosis las pruebas funcionales respiratorias en ese momento eran normales tenía pues un volumen respiratorio en el primer segundo de un 84% y una capacidad vital de un 81% la prueba broncodilatadora era normal no era significativa y la difusión las pruebas de difusión pues tampoco había ningún problema sin embargo desde noviembre empieza con una disnia empieza con ahogo dificultad para respirar le repiten las pruebas y los cultivos son negativos por lo tanto no le podían volver a dar la culpa a la tuberculosis y la radiografía en las pruebas funcionales respiratorias pues eran normales entonces bueno lo empezaron a tratar con broncodilatadores y corticoides combinados como el formodual con la espiriva y el salbutamol que el paciente tomaba demanda depende de las necesidades que tenía bueno nos lo remiten a la unidad de salud bueno a la unidad de enfermedades profesionales y entonces cuando hacemos la historia clínica vemos pues bueno que su ficha de nacimientos en el 61 nació en Lérida estaba casado con una hija vivían las tres las tres personas juntas había trabajado durante tres años empezó muy jovencito a los 14 años y durante tres años trabajó pues en otras actividades trabajó dos años como pastelero y un año pues como operario de construcción pero desde llevaba como un montón 34 años trabajando como marmolista ¿vale? hasta la actualidad en la misma empresa en la misma empresa desde 1986 a nosotros nos constaba desde el 2017 pero igual es que desde el 2017 correspondía nuestra mutua pero él nos refería que desde el 86 su horario de trabajo pues bueno tenía una jornada partida de ocho a una y media y de las tres y media a las seis de la tarde es una empresa pequeñita una empresa de tres trabajadores y él refería que utilizaba mascarillas unas mascarillas FP3 para polvo para partículas utilizaba guantes adecuados gafas de protección calzado de seguridad los tapones y que esto lo había utilizado pues bueno bastantes años en los últimos años desde hacía más o menos 20 años la descripción del puesto era de marmolista entonces él se dedicaba a hacer tareas de corte pulido abrillantado el uso de ácidos para limpiar y montar en los domicilios ¿vale? entonces era muy importante porque él nos explicaba que cuando está trabajando en el taller pues utiliza los EPIs y además veréis luego cuando os pase las diapositivas donde están los trabajos habituales y las medidas de prevención y la protección todo lo de la empresa pues utilizaba todo y bueno pues corte con chorro de agua en húmedo con aspiración localizada todo maravilloso pero se iba a colocar en una casa y pues allí no lo llevaba porque pues bueno porque era un momento y lo he dejado en casa o en el coche o bueno si solo tengo que hacer un pequeño retoque o pues corto un poquito y ya está y no lo utilizaba entonces como antecedentes familiares teníamos un antecedente de un cáncer de pulmón su padre y una alcoholitis ulcerosa su hermano y antecedentes personales pues no había nada importante no tenía alergias no tenía intervenciones quirúrgicas no tenía algún traumatismo leve en manos en los dedos de las manos o las falanges de los pies pero bueno nada importante y el único síndrome que tenía fue la tuberculosis que tuvo entre el 2017 y 2018 tenía una alimentación variada las deposiciones y el ritmo ambicional normal le costaba dormir últimamente le costaba dormir estaba un poquito alterado le iniciaba bien pero le costaba mantener el sueño y además últimamente refería pues que estaba como cansado que tenía un poquito de sudoración nocturna no hacía ejercicio físico bueno su ejercicio era para él pues su actividad laboral pero saliendo del trabajo pues no hacía ningún tipo de deporte ni ninguna otra actividad era ex fumador estuvo pues tenía pues desde hace un año no fumaba y su su factor era pues unos siete siete paquetes a año la enfermedad actual se le detectó la tuberculosis en el dos mil en el dos mil diecisiete hizo el tratamiento completo ya lo hemos comentado antes y posteriormente al proceso infeccioso empezó pues con un cuadro de cansancio de disnia de pérdida de peso la frase del final no hagáis caso porque esto ha sido un error porque encontré en la carta de aptitud del dos mil dieciocho de su servicio de prevención en donde indicaba que estaba el trabajador estaba en estudio y que mientras tanto pues que no aplicara o sea que no que no estuviera expuesto a polvo a polvo o el mínimo tiempo y que utilizara las medidas de prevención de protección y que estaba pues era un apto con restricciones sin marcar periodicidad y sin acabar de definir bien porque estaba en estudio entonces me dio la sensación de que lo habían derivado desde allí y por esto lo coloqué pero no es verdad nos lo derivó el médico de cabecera y desde el dos mil dieciocho en su servicio de prevención no habían vuelto a verle últimamente sí que había perdido pues cuatro kilos en tres meses sin haber cambiado los hábitos empezaba con disnia de medianos de mínimos esfuerzos por ejemplo pues al calzarse al coger una pequeña carga subir y bajar escaleras de un piso caminar empezaba a tener tos matutina de aspecto mucoso no había vuelto a tener hemoptisis la tos matutina de más de tres meses evidentemente en un paciente con EPOC tampoco te llama la atención porque puedes ser motivado por su mismo por su misma EPOC y bueno nada más la sudoración nocturna había hecho algún episodio de fiebre lo habían tratado como una reagudización de su EPOC lo habían tratado con macrólidos y con corticoides que lo dejó además lo dejó a medias pues porque había hecho una hemorragia digestiva alta y problemas de cefalea subidas de tensión efectos secundarios por la medicación y bueno y nada más cuando nosotros vivimos pues tenía pues un peso bien alta y adecuados con un buen índice de masa corporal la cintura abdominal correcta la tensión arterial un poquito elevada aquí no sale pero bueno no sé si sale más adelante no bueno las pruebas funcionales respiratorias estaban alteradas teníamos una una capacidad vital forzada que llegaba pues un 54 la prueba broncodilatadora fue significativa con una con una mejoría superior al 12% y la radiografía de tórax bueno la radiografía de tórax nos indicaba que había una pequeña la cicatriz muy clara a nivel del lóbulo superior derecho de la tuberculosis antigua y a mí me llamó la atención porque había una pequeña profusión en los lóbulos superiores pero también en el lóbulo medio más predominantemente lo veremos ahora el electrocardiograma es un electrocardiograma totalmente normal más predominantemente en el lóbulo medio mayor en la parte derecha y en el ápex de la parte izquierda si veis es como si hubiera una pequeña como un pequeño granulado es como cuando uno está viendo la televisión y de repente se te va y bueno por lo menos antes y empezabas a ver las líneas las líneas grises pero muy pequeñito y en el lado en el lado izquierdo también pero no de forma más tan clara y se aprecia igual un poquito más en el lóbulo en el lóbulo medio entonces bueno pues hacemos las radiografías las vemos yo las comparo con los clichés que tenemos de la hilo y me parece que sí pero una profusión entre un bueno depende el grosor o lo grande que se vean los lóbulos es decir es ir comparando clichés no hay valoras la calidad de la radiografía la forma de los nodulitos y me parecía pues una profusión de 0-1 o 1-0 es decir no me quedaba muy claro pero me mosqueaba su clínica y me mosqueaba cómo había evolucionado rápidamente después de la tuberculosis bueno no me acababa de gustar aquí se puede ver incluso mejor la parte sobre todo la parte derecha le hacemos el tacar y en el tacar que es un tac hacemos tacs de alta resolución hacemos cortes cada 2 milímetros y entonces podemos ver sobre todo en el de la la imagen de la derecha en el pulmón derecho la imagen cicatricial que esto pues como puedo ir haciendo cortes este me ha parecido muy significativo pero vemos que hay pues como bueno una imagen como más reticular que creo que hay que hay algo más y entonces nuestro nuestro radiólogo que tenemos un radiólogo que pues bueno yo lo aprecio mucho y que nos lo bueno nos da esta información una enfermedad pulmonar intersticial micronodular de distribución asimétrica en los lóbulos superiores en los dos compatible con una neumoconiosis con una silicosis de forma crónica simple sin datos de fibrosis pulmonar y menos probable de asbestosis porque no hay ninguna lesión a nivel de las pleuras os explico un poquito la silicosis podemos tener una silicosis crónica y la diferencia entre una crónica simple y una crónica complicada sería primero la aparición de clínica y luego el grosor de los de los nódulos cuando son menores de 10 milímetros sería una crónica simple cuando son mayores de 10 milímetros o bien hay placas fibrosas que sería placas de fibrosis masiva progresiva se consideraría una complicada ¿por qué hago hincapié en esto? pues porque la repercusión para la persona es muy diferente y las prestaciones a pesar de que desde el punto de vista médico para mí son muy claras la prestación económica que corresponde al trabajador es muy diferente ¿vale? es decir una silicosis crónica complicada es una incapacidad permanente total y una silicosis crónica simple bueno tiene que hacer un proceso de solicitar un cambio de puestos si el cambio de puesto no es posible depende la repercusión con ICAM y al final pues es una cobertura de 30 meses y ya está bueno ahí lo dejamos lo mandamos al nuestro neumólogo consultor seguimos pedimos el trabajo habitual y pues nos llegan los trabajos que nos hacen la evaluación en febrero del 2020 y nos indica pues que es un oficial marmolista con las tareas habituales la maquinaria que utiliza que utiliza pues los EPIs adecuados las condiciones ambientales que trabaja en el taller pero que allí todo funciona maravillosamente las horas que hace y que una hora y media más o menos al día es perdón desde 16 a 18 más o menos por las tardes sale a montar en domicilios uy me voy para atrás espera un momentito los EPIs que utiliza vale es decir según esto pues a ver trabaja bien y utiliza los EPIs adecuados nos vamos para acá y estas son las mediciones higiénicas las mediciones higiénicas vemos que estarían pues dentro de lo normal es decir para sílice cristalina el valor límite el diario sería pues de 0 de 0,1 para 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 cuarzo pero para cristobalita y para tridimita se reduciría y sería pues de 0,05 sin embargo aquí pues tendríamos una exposición diaria de 0,01 pues estamos bien no es cero no es riesgo cero partículas respirables totales estaría por debajo de 3 miligramos por metro cúbico por lo tanto pues también estaría estaría bien y estos son los riesgos que tiene recogidos el servicio de prevención bueno pues le aplica uno básico que es lo que hablamos pues eso tenemos que hacer un poquito de relleno manipulación manual de cargas posturas ruido riesgo químico inespecífico conductores dermatosis asma broncopulmonar con respiratorio asma broncopulmonar pero en ningún momento trabaja con él básicamente trabaja con con silestone y con compact es decir trabaja con resinas sintéticas que son las que de las que más cantidad de silice tienen no está recogido es decir el riesgo no existe la información para la empresa es la que os he comentado antes este es del 2018 que era coincidida con su proceso de tuberculosis bueno y entonces ¿qué pasa? nos encontramos con un informe de neumología después de hacerle las pruebas respiratorias valorar las radiografías y valorar el tacar nos indica que bueno pues que son bronquiectasias secundarios al proceso tuberculosis que ha tenido este paciente que el proceso de cansancio y de malestar es secundario a esto y que lo que tenemos que volver a hacerle es un esputo un esputo y hacer un cultivo en medio convencional y baciloscopio al medio ya específico para para detectar tuberculosis y nos aconsejan que le hagamos un tratamiento con macrólidos y ya está es decir si nosotros nos quedamos aquí este señor le hubiéramos dado a citromicina pues 5 días y 10 días más alternos y lo habríamos mandado a la seguridad social ¿vale? entonces yo me quedaba un poco pues con la mosca ¿por qué? porque este hombre ha estado treinta y tantos años trabajando con exposición a polvo de sílice que en la última empresa y en los últimos años pues parece ser que está todo todo controlado pero no tiene un riesgo cero porque ese señor está montando y cuando sale fuera no se le controla y está harto de llevar la mascarilla todo el día y pues hace pues como hacemos a veces o vemos ahora en la situación que estamos pues lo mismo y no se coloca los EPIs y porque además ha trabajado en otros sitios y antes de esto también ha tenido una vida laboral y el riesgo cero no estaba y además teníamos un factor importante y es que este trabajador es ex fumador y tiene una EPOC y puede hacer que nos confunda y además los fumadores también tienen más riesgo y porque además ha tenido una tuberculosis y la tuberculosis puede desencadenar una silicosis que fuera incipiente que evolucione de manera más rápido que evolucione peor y en los pacientes que además tienen una silicosis también tienen más riesgo a padecer una tuberculosis de hecho en los reconocimientos periódicos de trabajadores con sílice se aconseja hacer un despistaje periódico de tuberculosis y como yo no lo tenía claro como a pesar de tener la formación que queda muy bonito en un papel pero no tengo la experiencia en la lectura de las placas yo veía algo que no me gustaba y yo quería estar segura antes de cerrarlo porque el señor me pareció como todos que él lo había mandado allá y ya está y que estaba mal pues cogí y mandé todo el expediente al Instituto Nacional de Silicosis En el Instituto Nacional de Silicosis teníamos también el informe de terrenomólogo que coincidía también con el nuestro y que dejaba ahí que bueno dejaba abierto que no podía decir que no hubiera una silicosis por la exposición laboral pero que la placa no lo parecía y que bueno ahí lo tenemos tenemos que tener claro que para diagnosticar una silicosis desde el punto de vista legal el diagnóstico se hace con radiografía no con TACAR porque el TACAR a veces encuentra cosas y nos confunde entonces tiene que haber una profusión que esté por encima de 1-1 y esto pues lo tiene que hacer pues alguien que mire y es como cuando alguien te hace una eco depende como dicen es una prueba sería pues sensible al operador que la hace porque porque sí porque la interpretación depende mucho de la experiencia y de lo que de la persona que la realiza entonces a mí me quedó muy claro cuando hice el curso que una persona sola es difícil diagnosticar que además si yo veo cinco placas al año no es lo mismo que un equipo que están especializados y que perdonad pero que tienen el culo pelado de ver muchas radiografías y que además tienen otros sistemas informáticos para poder amplificar las imágenes y que además trabajan en equipo y que tienen neumólogos y que tienen radiólogos y entonces pues yo cogí y lo mandé es la primera vez que lo hacía contacté con la doctora responsable de la unidad de silicosis y bueno pues ahí quedó tuvimos la pandemia en medio con lo cual el señor seguía de baja y no se pudo hacer nada y cuando ya volvimos a incorporarnos más o menos y ya pues parecía que ya pude contactar otra vez de nuevo con ella pues decidí llamarla por teléfono y le expliqué un poquito el caso ella tenía tenía el caso me pidió que le aportáramos todas las radiografías mandamos al señor al hospital de Lérida para que recogiera toda la información de todas las placas desde su proceso de tuberculosis las radiografías del servicio de prevención y las que le habíamos hecho nosotros y mandamos los dos tacars mandamos los trabajos y le mandé la historia y le dije míratelo con cariño que lo hacen siempre y entonces pues ellos lo que hicieron fue aplicar un sistema que es pues una proyección de alta de alta definición para poder detectar nódulos muy pequeñitos lo amplifican es un sistema informático y cuando ella vio las placas pues me dio una alegría porque dice pues sí yo veo que es bilateral y esto de entrada ya te hace pensar que hay algo más aparte de la tuberculosis mándamelo todo lo mandamos y nos hizo un informe contundente entonces el señor tenía nódulos mayores de 10 milímetros en los dos en los dos lóbulos en lóbulo medio y el lóbulo superior con placas algunas con conglomeración el sílice sobre todo el silestone es traidor porque puede hacer conglomerados y puede dar imágenes muy atípicas y además da imágenes muy parecidas a los granulomas y entonces a veces confunde con otras patologías como sarcoidosis y entonces pues habían conglomerados de fibrosis pulmonar masiva con lo cual el señor no tenía una silicosis crónica simple se diagnosticó como una silicosis crónica complicada con este epígrafe e hicimos una restricción a inhalación de polvo de sílice ahora está pendiente de valoración del comité de valoración de enfermedades profesionales pero tenemos un informe del instituto que es súper profesional y que no deja ningún lugar a dudas con lo cual supongo que el señor acabará con una incapacidad permanente total y ya está muchas gracias muy bien Carmen muchas gracias me has agradado mucho con el caso se nota que te guste muchísimo el tema y me ha encantado me ha encantado tu presentación muchas gracias de hecho nos pregunta Mónica nuestra compañera Mónica Fernández si es accesible el Instituto Nacional de Silicosis y si cualquiera puede hacer una consulta allí normalmente se tiene que hacer consultas de tipo oficial es decir ellos tienen concierto con entidades no sé si a nivel individual se puede hacer y si no pues a través de los médicos para mí realmente ha sido una persona súper accesible ya te digo yo es la primera experiencia que tengo con ellos pero no he tenido ningún problema el trato ha sido directo y además me parece súper profesional en el momento que ellos hacen la sesión tienen la costumbre antes de emitir un informe pues evidentemente por dos motivos primero porque son unidad de referencia para Silice y por lo tanto evidentemente el prestigio no te lo dan se gana y porque ellos ven muchísimos casos porque están en el norte y es donde está toda la industria y toda es extractiva y la mayoría donde ven más casos a pesar de que pues bueno ya os he comentado antes que hemos de pensar también pues yo que sé en trabajadores que trabajan con chorros de arena en trabajadores de construcción que a lo mejor están pues colocando pues esos falsos techos en trabajadores que pues trabajan en confección y están pues envejeciendo tejanos de estos que compramos rotos y descoloridos y que los hacen con chorro y que pueden estar expuestos y trabajadores que utilizan pues para enganchar por ejemplo las placas de pladur lo utilizaban como un elemento mezclado con otros a la hora de sellar y cuando cortaban estaban expuestos no sé no solamente hemos de pensar en sílice cuando estamos cuando estamos hablando de minas o de trabajadores con piedra natural hay muchas hay otras situaciones en las que nos podemos encontrar entonces pues son profesionales y ellos trabajan siempre conjuntamente radiólogos y neumólogos entonces tienen el conocimiento de laboral el conocimiento de la lectura de las placas y bueno y el saber hacer y es que pues el informe no nos lo puedo enseñar porque es confidencial pero pero es brutal muchísimas gracias Carmen que nos hemos ido un poquito del tiempo pero de verdad que ha sido un placer escucharte muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado con nosotros esta tarde en nuestra segunda píndola os esperamos en la tercera ya para este próximo año 2021 y lo lo que nuestra compañera nos ha dicho venga que las enfermedades profesionales salgan a la luz gracias muchas gracias un abrazo a todos gracias 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 Gracias.